Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Disculpen la calidad del video. Lo que pasa es que estoy grabando desde mi computadora, entonces se ve un poquito de mala calidad. Pero quería saludarlos porque aquí están las noticias que me extrañan. Estoy de viaje, ahorita no estoy en Turquía, estoy en Budapest. Así que les mando muchos saludos, estoy aquí haciendo unos proyectos. Entonces regreso en octubre porque tengo un grupo de mujeres que van a viajar a Turquía, entonces estoy súper emocionada. El día de hoy solamente vamos a hablar rápidamente de sus dudas. Me han preguntado específicamente de Kibar Statlitu y Serenice Arikaya en su serie Familia. Si va a haber una segunda temporada, por supuesto, ya está, va a haber nuevos personajes. Se va a incorporar creo un personaje que le va a ser de abogado en la serie. Otra noticia que sonó es de que se hizo un retoque estético, Kibar Statlitu, y resulta que fue los dientes. O sea, les digo que la prensa es muy graciosa. O sea, los dientes si se los arregló es algo, pues a veces, muchas veces es importante porque en la mordida, además, bueno. Y que la gente estaba dividida, que unos decían que porque se los había arreglado, que antes estaba mejor su sonrisa y que si tenía algunas otras operaciones en el rostro. Ese tipo de noticias. Estoy esperando la fecha, así como mi nombre es Farad, que es el otro tema que les quería platicar. Me han preguntado mucho, yo ya les había platicado. Cuando hice el video, el último, todavía no salía oficialmente cuando estaban haciendo como la grabación, las grabaciones. Y ya, o sea, subió ese mismo día en Kinak Yurek y Fox, que empezaron a grabar el domingo. Entonces, lo más probable y lo más seguro es de que hasta el 27 de septiembre es la fecha tentativa. Sería el primer capítulo de la nueva temporada. Hay que esperar, hay que esperar las noticias, a ver qué nos dicen. Ojalá sea antes, pero bueno, prepárense que muy pronto tendremos mi nombre es Farad. Y también pues va a haber nuevos personajes, como les contaba la vez pasada, en el último capítulo. En los últimos capítulos incorporó el nuevo personaje que le hace del papá de Kermisha. Vamos a esperar una segunda temporada seguramente muy, muy, muy fuerte. Así que bueno, pues vamos a esperar qué pasa. Y también es súper importante que sepan que vamos a ver a Mehmed y a Tahir, si ya se enteran que son hermanos. Bueno, esto es todo por el momento. Cuídense mucho. Estamos en comunicación. Dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!